San Vicente previene. San Vicente previene. Los últimos dos meses al municipio para poder constituir el equipo de trazabilidad y manifestar que viene una tercera y cuarta asignación de recursos para el término del año, de tal manera que el equipo de trazabilidad pueda continuar trabajando y potenciando su trabajo para detectar a los contagiados, hacer el aislamiento y seguir en este proceso que permita eliminar y avanzar en las etapas de la estrategia sanitaria y que la comuna y su gente pueda estar de manera más segura conviviendo de manera social. Hola, les habla Pablo Silva Maya, jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Vicente. Con tal vez que hoy tuvimos la visita al Seremi de Salud junto con la encargada regional de epidemiología, donde estuvimos trabajando para ver qué es lo que estamos haciendo en trazabilidad, cómo se está manejando la pandemia en la comuna, ¿no es cierto? Y los avances que vamos a tener a partir del día jueves a las 5 de la mañana, donde pasamos a etapa 2 de transición en San Vicente. Y ahí hemos realizado un trabajo de muy buena coordinación, donde analizamos lo que estamos trabajando. Hay una buena evaluación de parte del equipo regional de la labor realizada por el Departamento de Salud, por la Municipalidad de San Vicente. Por lo tanto, quedamos muy conformes y dispuestos a seguir trabajando, ¿no es cierto?, para que efectivamente en San Vicente bajemos los casos de contagio. Aquí hay que reiterarnos, ¿no es cierto?, hemos coincidido con el alcalde Jaime González y el Seremi, en que no se pueden relascar las medidas de sanitización, de que la gente se lave las manos, use alcohol gel, use mascarilla, mantenga la distancia, no se produzcan aglomeraciones, no se produzcan visitas ni reuniones sociales, para que efectivamente mantengamos la tasa de contagio lo más bajo posible y no podamos regresar a cuarentena. Así que, a cuidarse todos, por favor. San Vicente previene.